¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y antes de continuar con el vídeo os voy a enseñar dónde he comprado las skins para hacer los contratos. Se llama Skin Baron y es un mercado de skins donde puedes comprar y vender tus skins de CSGO por dinero real. Y además las skins llegan a estar un 30% más baratas en comparación al mercado de skins. Os voy a poner varios ejemplos en pantallas para que veáis que no miento. Tiene varias formas de depósito como Paypal, PaySafe, Car, G2A Pay. Y además si compréis las skins con trailer se guardará en vuestro inventario de la página, por eso no tenéis que preocuparos. Si queréis vender las skins simplemente dais al botón de vender, os aparece el inventario, seleccionáis la skin y os van a enseñar a cuánto lo queréis poner respecto al mercado de Steam. Os llegará una oferta a vuestra cuenta y simplemente aceptáis y ya estaríais vendiéndola. Si queréis ahorrar dinero o conseguir dinero real por vuestras skins, este es el mejor lugar. Os dejo el enlace en la descripción. Y ahora sí que sí, vamos al lío. Feliz lunes, espero de corazón que paséis una excelente semana. Vamos a ver el primer clipardo de GetRide, que como sabéis ahora streamea bastante, haciéndose un ace. Vamos a matar primero. Y mata a todos. Lo normal, GetRide estando cegado, se hace un ace. Lo bueno que es eso, que estaban todos en fila y ha podido sacarse esa maravillosa jugada. El 3K más suertudo con la Scout. Todo el Ousco. Vamos a verlo. Bueno, empezamos con un tiro bastante suculento, no se puede engañar. El segundo, que es bastante más normalito dentro de lo que cabe. Y el tercero, que también es muy, muy bestia. Las cosas como son. Y de hecho, era su quinto tiro. O sea, solo ha fallado dos balas pegándose a un Ousco. Madre mía. El mejor spray de mi carrera. Vamos a verlo. Buena flash para picar larga, no la había visto, la verdad. Supongo que es una flash típica, pero no la había visto nunca en esta sección de Reddit. Y las cosas como son. Creo que había un par de cegados, pero el 4K ha sido maravilloso. Uno versus cinco a pistolas. Bueno, en este momento el primero ya está sentado, está buscando los dientes. El segundo también. Menudo, Staps mete este tío con la P2000. El tercero que estaba en la ventana. Situación de uno para dos. De momento está siendo un clip muy bestia. El cuarto en borracho y el quinto en apartamento. Chicos y chicas, menuda santísima barbaridad. Seguimos. Pensaba que estaba muerto cuando no vi al tío que estaba en caseta. Uno para cinco. Esto va de clashe parece ser. Matar primero. Ahí tiene el de caseta. Tiene 20 de vida. Y al parecer se va a sacar la tula con este uno para tres. Vamos a ver cómo lo gestiona. Recoge la AK. Solo tenía dos balas. Y gasta una para meter ese maravilloso one tap. A ver. Yo recargaba. Bien. Hacer fake. No viene nadie por main. Sale el de cielo. Estaba solo a 20 de vida. Y se acaba de hacer un pedazo de clash. Muy, muy buena. Face wannabe. Vamos a verlo. Hostia, güey. Joder. Pues sí, la verdad parece un montaje de Modern Warfare 2. Seguimos. FUN debe estar celoso. Como sabéis, FUN es un jugador, el mejor del mundo haciendo bunny hops. What? Eso debe ser complicado, cojones. Fijaros cómo salta. Uf. Me ha gustado, eh. Me ha gustado el baiteo, el movimiento sexy. Muy bueno. Jugada de 200 TQ de parte de Fallen. Ah, bueno. Está casteada. Vale. Ah, empieza a disparar con dos armas para hacer pensar a los de Astralis. Que los dos están en la misma posición. Y aquí Zipex se lo va a comer. Porque fijaros. Zipex se está mirando a oscuro. En cuanto ha ido las dos armas se ha puesto a mirar a cielo. Y después se da cuenta de que viene uno por oscuro. Muy, muy inteligente el jugador. Brasileño. Seguimos con un... Digo el Bupi non-faced. Supongo que será que mata a muchos. Bupi. No había escuchado esa palabra en mi vida. Vamos a ver. Me mata a mí. Se llama Blackbird. Vamos a ver. Blackbird, chavales. Ese era mi nick en Xbox. Mata al tercero y al cuarto. Menuda... Ah, encima tenemos clip de lo que veían los enemigos cuando se han llevado el tirito en la boquita. Hostias. Ese tiro a mí me tiltearía mucho. Las cosas como son. El segundo tiro en movimiento tiltearía mucho. Nueva táctica. Baitear con la bomba para hacerse una doble kill rápida. Vamos a ver qué es lo que hace. ¿What? Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Por qué se pone a disparar el otro mongol a la bomba? O sea, fijaros. Pone la bomba ahí. Hace como un sipla con el AWP, pero con la bomba. A lo mejor yo pienso que el enemigo ha dicho... Hostia, se habrá equivocado y va a saltar ahora a por ella. Pero evidentemente no lo va a hacer porque si no se llevaría una balita. En fin, chicos y chicas, ¿viste la jugada? Vamos a por la segunda sección. Hora de reinos, hora de pasar un buen rato. Vamos a ver con qué nos deleita la comunidad. Mian después de jugar 2.400 horas al CSGO. Esto es lo que yo llamo dotencias. ¿Qué son las dotencias? Transformar las carencias en una kill. Ha cuchillado, ha conseguido 1.500 dólares. Se llama gestión de la economía. Yo por mí no he visto nada. Seguimos. Fijaros lo que tengo que hacer para ocultar los problemas que tengo. Así se dropea una vp desde Z-Spawn hasta Jungla. ¿Vale? Lánzala. No jodas. De verdad. ¿Qué le llega al de? Chapo. Chapo. O sea, tremenda play. Acabamos de ver. No puedo decir nada más. ¿Qué tipo de piqueo es este? ¿Vale? ¿Ha desaparecido? ¿Se ha teletransportado? ¿Qué? Vámonos. Uy, que hace el tío me pillaría. En fin. Mientras tanto, en otro universo. Vamos a ver. Pon el tío en su canal de YouTube en el medio. Espero que merezca la pena. Vamos a ver. Va por aquí. Vale. Pasa por ahí. Con un bunny. Se pone a mirar al cielo. No he entendido nada. ¿Por qué ha hecho eso? ¿Por qué ha hecho? No, no he entendido una mierda, la verdad. En fin. Último clip. Gracias, Valve. ¿Vale? Ja, 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 ja. Ya me jodería. Ya me jodería, tú. Ya me jodería. Esto sí que es duro. En fin, chicos y chicas. Con esto nos despedimos por el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.